¿Dónde te has metido? ¿Dónde está mi hijo? Tengo desesperación Ella se ha asomado, un pájaro, algo raro, busca mi rendición Acepto el reto, buscando huevos, trato de avanzar Y había uno más, esta habitación me suena un montón ¿Qué ha pasado aquí? No lo puedo explicar Es algo que jamás había querido, vine corriendo por lo que había oído Que algo terrible había ocurrido en el lugar Mi hijo estaba desaparecido, yo no podía creerlo Le entré asustado y me dejé llevar Ya de vuelta me he enfrentado, te lo pude darme, pues es lo que ahora me burqué Pero justo al acertarlo algo ocurre, ocurre Ese pájaro ha cobrado vida, creo que piensa que soy su comida